Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo después de leer todo esto, después de escuchar todo esto? Sabíamos, lógicamente, que la versión oficial del 11M era una broma. Pero, claro, aquí empiezan a dar datos ya claros de la participación de servicios secretos marroquíes, de que fueron entrenados por la ETA en el sur de Francia, de que las mochilas abiertamente fueron entregadas por la ETA y, sobre todo, que el Partido Socialista, en este caso Zapatero, sabía que iba a suceder todo esto, pero no sabía ni el día, ni la hora, ni dónde iba a suceder. Esto es lo que indica la noticia y esto es lo que Mohamed VI sacaría a la luz pública si Sánchez no cediera sus pretensiones. Bueno, vamos a ver. La verdad es que la noticia, querido Jesús Ángel, es profusa, confusa y difusa, porque mezcla churras con merinas y dice cosas que no son ciertas. Por ejemplo, una de las afirmaciones que se hacen es que las bases mayores norteamericanas… Pero bueno, don Roberto, no se vaya a la anécdota, vamos a la profundidad de la noticia. No, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Aunque no hay pruebas jurídicamente válidas para ello, está bastante claro que el atentado lo hizo ETA. ¿Que el PSOE estaba implicado o no estaba implicado? Bueno, claramente, quien lo sabe de verdad, quien lo sabe de verdad es la propia policía española, que en aquellos momentos, dicho sea entre paréntesis, estaba en manos del Partido Popular, estaba en manos de Andar. Y la policía española es la que tiene todos los siglos. Los trenes, como tú has dicho muy bien, fueron destruidos a toda velocidad, lo cual es una destrucción de pruebas de una manera absolutamente increíble. Pero, si quieres que te diga la verdad, yo no me… Primero, el rey de Marruecos no tiene necesidad de este tema, porque además, fíjate que Sánchez tampoco estaría implicado. Estaría implicado el Partido Socialista de entonces, que no tiene nada que ver con el de ahora, y estaría implicado Zapatero. Que Zapatero puede estar implicado en cualquier cosa. Es ministro de Exteriores, inspectore de las dictaduras narco-criminales de Latinoamérica. O sea, que cualquier cosa es perfectamente esperable de él. Pero, el resto de las cosas, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo así. Y dices, no te vayas por la anécdota. Hombre, vamos a ver, no me voy por la anécdota. Pero, si tú partes de una noticia, y esa noticia tiene partes manifiestamente falsas, lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, pues ponerlo un poco en tela de juicio. Y que diga que las mayores bases de Estados Unidos están en Marruecos, cuando Estados Unidos no tiene bases en Marruecos, sino que las tiene en España. Y las mayores bases que tiene Estados Unidos en Europa, y bueno, y en el norte de África, están en España.